Me alegra tanto oír tu voz aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciar se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Oh Dios Alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves aunque no entienda bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus cargos Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que te bailar lejos de su cara Porque prefiero que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas y te pierdo hoy Como un regalo que al ensuciarse tiro bien limpiada Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios y tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Te vas y te pierdo Porque perdí tu cara, tu bajo y tu linda mirada Te vas y te pierdo hoy Siento que la vida se me va y no he quedado con ganas de nada Te vas y te pierdo Solo me queda llorar por tu ausencia sin esperanza de nada Te vas y te pierdo hoy Me he quedado solo y triste por tu amor abandonado Te vas y te pierdo En la más desgarrada con pena ya veo mi mundo se acaba Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Nunca podré olvidar ese día No será fácil decir adiós, no será fácil decir adiós Te vas y te pierdo 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 Si te vas y te pierdo Si te vas y te pierdo No podré ser feliz Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo No te recuerdas del cariño y la dulzura que te di Te vas y te pierdo Te vas y te� cop de libre En el final video ilusionado Por tu amor desesperado Por tu amor desesperado Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Unlova Nadie No será fácil decir adiós Oh my God Te vas y te pierdo Unlova Dios a mi No será fácil decir adiós Decir adiós Quiero Michel, el buen home Para el pequeño Mario Gracias por ver el video